Pues buenas tardes a todos, soy Traxion, vamos a jugar un poquito al Port Royale 4, que bueno, ha sido bastante amable la gente de Calypso Media de darme una copia. Y voy a iniciar el juego porque quiero que veáis como la filmática inicial y está bastante chulo. La copia, la copia, la copia, la copia, la copia, la copia, y el cuerpo de Cookey fue marcado, Ben Leak. ¡Suscríbete! 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 grande o estoy llorando de emoción tío dios sol nunca se pone las tierras de felipe segundo desde todas partes del mundo especialmente a madrid el lugar donde estaba la corte real la meca de aduladores maquinadores y oficiales un poco raro este madrid no pero cualquier persona afortunada de tener un título o riquezas tenía una vida segura y cómoda aquí para los no tan afortunados hay una forma de escapar las colonias caribeñas españolas desde las que se envía a través del atlántico la riqueza de américa del sur y central la pobre gente podía irse libremente porque la vida era dura y la mano de obra escasa en las colonias los colonos tienen la esperanza de una vida mejor sin pobreza con libertad e incluso prosperidad mira es justo como yo pero incluso los grandes gobernantes de europa miran ansiosamente a las colonias españolas sus fabulosas riquezas prometen algo a lo que ningún monarca puede resistirse poder que grande españita es cuestión de tiempo que la supervivencia de españa es desafiada que me acabo de levantar perdón espero que no me partan la cara demasiado fuerte no sé si había nivel de dificultad saludos en nombre de dios y como representante de la santa corona española el cielo te envía ya que la zona que se ha de colonizar es amplia y el desarrollo es una verdadera prueba de nuestra humildad y devoción a dios y de nuestra inteligencia claro debido a la gran expansión de nuestra colonia la situación con los suministros no es igual de buena en todas partes algunas ciudades tienen dificultades para asegurar su demanda debido a las distancias hasta las zonas de producción pero también por falta de producción mano de obra y materiales de construcción tu primera tarea será asegurar la disponibilidad de las mercancías para las necesidades básicas de tu región natal tendrás más detalles en tu lista de tareas que dios te bendiga de puta madre socio es la región alrededor de tu ciudad inicial sevilla prospera tienes una licencia de comercio en cinco ciudades repartir mil mercancías entre ciudades productoras a otras ciudades cuanto más pequeña es una ciudad más importantes son las mercancías esenciales como el rono y la madera bueno como ya veis un juego un poco de comercio también hay batallas además las han cambiado creo creo que ya no son baterías en tiempo real son baterías ahora por turnos y la satisfacción en sevilla está el 90% que para eso tenemos que intercambiar mercancías no hay convois que seleccionar estos son convois míos y que le hago tío a ver clic izquierdo comercial con esta mercancía porque no se mantiene bro a ver clic derecho enviar convoy la estrella de la muerte aquí por algún motivo que es esto tío pero qué fácil es este tío y esto se llama mayhem como nombres muy españoles como podéis ver están guapos los modelos el juego gráficamente cumple a ver establecer puntos de paso claro esto se entiendo que llevan osea podría comerciar con los perfidos ingleses o algo y ahí hay franceses tío supongo que los podríamos zurrar ¿sabes? pero a ver que estoy intentando convois libres si efectivamente tengo convois libres los quiero poner establecer vale vale producción estamos produciendo tabaco ron y frutas me molaría comerciarlas tío por ejemplo por ejemplo aquí tengo fruta quizá tenía que hacer clic en esto a ver aaaah pero no lo he hecho ¿no? pero me estoy aquí gastando mi pasta pero yo quiero establecer una ruta comercial y un aumento mercancías demandadas no sería como más cómodo poder establecer rutas de algún modo rutas de comercio crear nueva ruta esto es crear nueva ruta seleccionar al menos dos ciudades darle a editar ruta para meter ciudades en el mapa pues Sevilla ¿no? meto un poco estas de aquí ¿no? confirmamos pero no me da beneficio supongo que es porque no supongo que es porque tengo que pasar por ciudades extranjeras ¿no? aquí hay muchas más pues espérate voy a crear otra también a ver esta ruta aún no es válida pero esta me hace perder dinero por ejemplo ahora vamos a meterlo todo ya que tenemos bastantes ciudades la verdad que tenemos bastantes ciudades mientras pueda meter y ya ¿no? esta si rojo tiene mala pinta vamos a confirmar yo que sé pero esto tampoco dará dinero supongo y aquí vamos a meter pues las del sur ¿no? plan Sevilla Valladolid Belice Tela Puerto Cabezas Bluefields Calahuita Portobelo Necoli Cartagena aquí metemos todo tío es grande el mapa ¿eh? humana bastante, bastante grande el mapa se me hacen perder dinero todas ¿sabes? yo entiendo que habría que ¿cómo decirlo? comerciar con el extranjero o eso las vendemos pero mis barcos estos siguen sin hacer nada los muy perros no, sigue este en una ruta comercial ¿no? se va moviendo sí, se va moviendo sí que está comerciando a ver puedo usar mi fama para desbloquear mejoras para un crecimiento más rápido de las ciudades y para un uso más rápido de trabajadores en los negocios cambios por día unos 10.000 ¿puedo mejorar la ciudad de algún modo? ¿hay alguna interacción posible? esa es la pregunta tengo un convoy libre tendría que hacer una ruta comercial más es que no sé cuál hacer me molaría cómo interactuar con potencias extranjeras pero igual no se puede quizás no se puede o mejorar la ciudad ¿no? si esto es mi capital en principio destacar ciudades trucos y consejos a ver siendo que tengo un convoy libre debería ponerlo a comerciar pero solo se me asigna uno tío ¿no? solo se me está asignando un convoy rutas de comercio es igual una ruta necesita más convoys ¿no? vale es que no les he especificado qué quiero que hagan ¿no? ese es el tema vale si esto están haciendo más o menos cosas claro pero no les he especificado qué quiero que haga a ver ahora pierdo dinero al día ok vale entonces yo lo que quiero hacer es darle a que haga algo con su vida publicar encargo a ver pero ¿cómo hago que hagan algo específicamente? no entiendo nada tío reparte mil mercancías de ciudades productoras tienes una licencia de comercio en cinco ciudades bueno está subiendo la satisfacción en Sevilla riesgo de plagas siete por ciento ojo eh que eso nos la lía tengo que hacer un almacén en la ciudad pero si no me sale como la no me sale ninguna ventana de construcción quizá tendría que intentar intercambiar tabaco o algo es que eso lo hacía con los barcos pero claro me gustaría producir más barcos quiere decir que hay mucha ciudad y tal pero no veo como la diferencia entre ellas mira aquí tenemos un montón de cosas tío objetos de lujo o sea yo entiendo que lo ideal sería que tus barcos fueran por todas tus ciudades cogiendo recursos y los mandarse yo que sé a las francesas a venderlos ¿sabes? ves por aquí tiene un mercader por ejemplo voy a intentar coger manualmente un buque tengo en teoría un convoy libre este de aquí asignalo una ruta de comercio ¿sabes? cabrón este aquí compro yo quiero vender son mis ciudades ahora este está funcionando a ver vamos a ver que va haciendo voy a subir la velocidad si coge dinero o o que pasa la Death Star tío en fin voy a renombrar los convoy ¿sabes? tiene ahora como patrullar modo pilata veis hay como edificios en la ciudad pero no sé cómo hacer para construir yo ¿sabéis? veis que hay como casillas comprar mira puedo comprar aquí galeotas y tal voy a comprar esta si super caro vale y ahora con esto tengo que cogerlo en el faro ya están todos aquí para comerciar habré un diálogo de ciudad pero no puedo yo editar las ciudades entonces pensaba que sí tío me habría hecho bastante opción es que tiene un coste por día vale esperamos a ver no sé qué habilla hermosa aquí parece que hay bastantes recursos a ver si los puedo coger e irme a comerciarlos por ahí vale se me acaba de hacer enano el juego no no me he dejado vale es que cuando seleccionas un barco como que no da mucho la sensación de que has seleccionado un barco mira que hubo un momento que me subieron los recursos pero y aquí esto qué exportar y fabricar o sea en teoría esto le sobra comprar le compro bueno le compro recursos y ahora quiero ir a venderlos me podría venderlos a a las ciudades francesas por ejemplo vamos a ver por aquí si vemos alguna ciudad francesa en florida o algo así sabéis se va a morir el barco quizá las que estamos en altamar aquí mira Nueva Orleans vale y aquí quiero vender comercio pero lo que yo tengo marineros pero no puedo vender tío para poder licenciar comerciar con la ciudad necesitas una licencia de comercio pues espera que cancelo alguno ahora no puedo vender entonces pues no sé tío estoy un poco frustrado nada supongo que no se ha habido jugar a esto en fin lo dejamos por aquí que estoy bastante estuque no sé qué coño hacer y nos vamos viendo en el próximo vale chao chao ay